Manuel se ha decidido a elaborar queso de cabrales en busca de una rentabilidad que apenas se encuentra en la actividad ganadera, máxime cuando los precios de sus cabritos son los mismos desde hace ya demasiados años. Con el ganado, ahora según están las cosas, no hay... Y vi la oportunidad, se jubiló mi hermana que se llevaba esto y vamos a intentar. Este vecino de Carreña da la sal y voltea algunas de sus piezas. Dejó de hacer queso en 2005, pero conoce bien el oficio. Desde los 14 años llevo con el ganado y haciendo queso. Aunque elabora quesos de hasta 2,5 kilos, por ahora el grueso de la producción lo conforman las piezas de 1 kilo o de 700 gramos, como este lote que Manolo etiqueta y prepara para sacar a la venta. Sí, estamos empezando ahora con nuevas tiendas, a ver si hay salida y yo creo que sí, que va a haber... En el momento va bien. A este lote de quesos elaborados por Manuel hace cosa de 20 días y que permanecen aquí en la sala de oreo, ya solo les queda pasar a la cueva para terminar de madurar. La presidenta del Consejo Regulador da la bienvenida a este último quesero que se ha incorporado a una denominación de origen que afronta 2015 con nuevos retos. Hay dos nuevos queseros, uno se ha incorporado hace poco, así que nada, enhorabuena porque es gente joven y llega al relevo. Con la incorporación de Manuel al censo de queseros del Consejo Regulador del Cabrales, formado por 31 productores, que el pasado año elaboraron 459.000 kilos de esta joya gastronómica, las instalaciones de quesería La Llosa en Carreña, que su familia inauguró en 1993, cobran nueva vida.